Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a dar un estudio. Saludos a todos. Te invito a que busques lápiz y papel. Es un estudio corto, pero espero que sea de ayuda, de bendición y vamos a hablar bajo el tema los símbolos de los significados bíblicos de los nombres de Dios, símbolos de los nombres de Dios según la Biblia. Así que vamos a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Aleluya. Saludos a todos. Espero que busques lápiz y papel y vamos a este estudio. Aleluya. Es muy importante que aprendamos cada día la palabra del Señor. Te invito a que vayas buscando libreta en el momento que veas el video porque sé que algo vas a agarrar siempre y siempre hay algo que vamos a hacer. Resolver. Así que es muy importante que nos enfoquemos a poner importancia, a disponer de importancia del estudio. Número uno. Vamos rápidamente para aprovechar el tiempo. Referente a los símbolos bíblicos de los nombres de Dios. Adonai significa el significado, lo que tipifica Adonai. Escuche el Señor, mi gran Señor, el Señor, mi gran Señor. La aplicación Dios es el amo y mi Señor majestuoso. Dios es el amo y Señor majestuoso. Dios es el amo y Señor majestuoso. Dios es el amo y mi Señor majestuoso. Dios es nuestra autoridad plena. ¿Cuáles referencias bíblicas? Les voy a dar. Voy a leer más que una. Las otras ustedes la van a estudiar en su casita. Ezequiel 16.8. Y pasé yo otra vez junto a ti y miré. He aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y te cubrí tu desnudez y te deí juramento. Yo entrepasto contigo. Dice Jehová el Señor y fuiste mía. Adonai. Dice Jehová Adonai. Ahí ese versículo que usamos. Ezequiel 16.8. Ahora yo te voy a dar uno que a usted le toca estudiarlo. Salmo 8. Completo. Isaías 40. Versos 3 y 5. Y le dimos lectura a Ezequiel 16.8. Si no lo anotaste. Y Abacú 3.19. Cuando hablamos de Adonai. En plural deriva la palabra singular Adon. Adon significa Señor. Este término se expresa para reemplazar el nombre santo que se considera demasiado sagrado para ser pronunciado. Número 2. Cuando hablamos Él. 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 Vaya buscando y apuntando para que no se le quede nada porque yo sé que le va a ayudar en el momento. Esto te va a ayudar en las oraciones, en los ayunos para que proclames el nombre conforme a la necesidad. Anota. Bendito Dios. Él. Anota. Él. Él. ¿Qué significa Él? Vamos a la palabra. Vamos al significado. El fuerte. El fuerte. El fuerte. El más poderoso. Que cualquier Dios falso. Cuando hablamos de Dios verdadero es con D mayúscula. Cuando hablamos de un Dios extraño, falso, hecho por hombre. Estatua, amuleto, piedra, madera, cualquier tipo de material que lo haya hecho un hombre pensando que ese es un Dios o que invocador a un ídolo es con D minúscula. Nunca el nombre de Dios. Muchos creyentes ponen el nombre de Dios, del Dios minúscula. Y eso es un Dios extraño. Dios mayúscula es el Dios verdadero. No para ofender a nadie. Sé que hay personas que no saben escribir, pero uno las ayuda. Por eso es que estamos aquí para ayudar. Yo les he enseñado y les he dado clases a un cómo se busca en la Biblia porque hay personas que no saben buscar la palabra de Dios. Dios, el significado, el fuerte, el más poderoso que cualquier Dios falso. Dios vencerá todos los obstáculos. Nosotros debemos depender de Dios. Entonces, vamos a un código bíblico que son las referencias que te estoy dando los textos bíblicos. Te voy a leer uno, pero sabes que los demás te toca estudiar. Esos 2 15 2. Esos 2 15 2. Jehová es mi fortaleza, mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi dominio. Yo lo alabaré, Dios de mi padre, y lo enalteceré. Esos 2 15 2. También, referencias que te voy a dar de códigos o versículos bíblicos, número 23 22, número 23 22, doctoronomio capítulo 7 verso 9, doctoronomio capítulo 7 verso 9 y Marcos 15 34, Marcos 15 34. Quiero que prestes atención porque te voy a dar un comentario que va a ser de mucha importancia referente a él, del fuerte, del más poderoso. Vamos a ver. Quiero que prestes oído porque sé que te va a ayudar y te inclines a entender lo que realmente queremos llevar porque es para el conocimiento de cada uno. Esto es para el conocimiento, para aprender, no para humillar, no para burlarnos, sino para que aprendas a utilizarlo como herramienta en el momento que vas a orar, en el momento hay personas que no saben orar, como invocó el nombre del Señor, no saben invocar, no saben hacer nada, pues se le enseña. Bendito Dios, bendito Dios, así que es muy importante que entendamos lo que nos dice su palabra, bendito Dios, el comentario que voy a decirle. Quiero que te enfoque, quiero que te enfoques en eso. El comentario de él aparece, escuche bien y tome nota 200 veces en el antiguo pacto o antiguo testamento. El comentario aparece 200 veces en el antiguo testamento en formas compuesta, en formas compuestas que te voy a enseñar pronto, ya verás ahora mismo. Por ejemplo, nombre semítico, genérico a Dios, para Dios, utilizado por otras culturas, escuche bien, para referirse a sus deidades. Él se emplea en sus nombres propios compuestos y vas a ver, tales como Israel, Israel, él. ¿Y sabe lo que significa? Israel, el que lucha con Dios. Betel, 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 el, casa de Dios. Y el, Eliseo, el, lo divide, el, Eliseo, Dios es salvación. Eso es lo que representa. Ahí ves lo que te he dado, cómo aparece de una forma de nombres propios compuestos. Eso es lo que significa. Cuando hablamos, el, 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 lo eje de Israel, el, 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 oje, el, oje con H y E, el, el, oje de Israel. Vaya anotando, el momento que veas el video, anote, porque yo sé que, como le digo, este estudio es muy importante, aunque sea sencillito. El eluje de Israel, su significado, Dios es el Dios de Israel. La aplicación, el Dios de Israel es totalmente distinto a todos los dioses minúsculas, que son dioses falsos, hechos por personas, y él es único, nadie como él. Las referencias bíblicas, Génesis capítulo 33, Éxodo 5, 1, que es el que le vamos a dar lectura, Salmo 68, verso 8, y Salmo 106, verso 48. Vuelvo y te repito, el eluje de Israel significa el Dios de Israel. La aplicación, el Dios de Israel es totalmente distinto a los dioses falsos, hechos por hombres, con de minúsculas, y nadie es como él, y cuando hablamos de él, es con letra mayúscula. Referencias bíblicas, Génesis 33, Éxodo 5, 1, Salmo 68, verso 8, Salmo 106, verso 48. Vuelvo y te repito, por última vez, las referencias bíblicas, para que la anote, Génesis 33, Éxodo 5, 1, Salmo 68, verso 8, y Salmo 106, verso 48. Ahora, nosotros vamos a dar lectura a Éxodo 5, 1, después fueron Moisés y Aarón ante Faraón, y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, déjale a mi pueblo celebrar mi fiesta en el desierto, él, el Dios, el eluje, el Dios de Israel, el Dios de Israel, claramente, el Dios de Israel, dice así, el eloy de Israel, el eluje de Israel, cuando hablamos del comentario referente al eluje de Israel, en nombre del altar de Jacob, de Israel, erigió después de su enfrentamiento con Dios, de la bendición sobre él, y esa historia usted la puede estudiar en la Biblia, en el libro de Génesis, principio Bereshit, Génesis capítulo 32, verso 40 al 30, Génesis 33, 19 al 20, Génesis 32, 24 al 30, Génesis 33, 19 al 20. Ahora, bendito Dios, qué lindo es el Señor, ahora es el Echón, Echón, con acento, sin H, el Echón, significado, el Dios Altísimo, el Dios Altísimo, el Echón, el Dios Altísimo, muy importante, el Dios Altísimo, cuando vamos a invocar al Dios Altísimo, porque estamos pasando por una necesidad, usted menciona los nombres, por eso te estoy enseñando los significados, para que sepas aplicarlo en el momento de la necesidad, así que el Echón, así que el Echón, el Dios Altísimo, elevo mi alabanza, mi plegaria, el Dios Altísimo, te salto, te estoy dando ejemplos, no es que usted tiene que hacerlo igual que yo, no, vamos a la palabra, entonces, el Echón, lo que significa es el Dios Altísimo, la aplicación, el es el Dios Soberano, en quien podemos colocar nuestra confianza, Él es el Eloy, tiene supremacía, sobre todo los dioses falsos, y los dioses falsos son con D minúscula, códigos, o versos bíblicos, o textos bíblicos, como usted le conozca, que vas a aplicar, Génesis capítulo 14, verso 17 al 22, Génesis capítulo 14, verso 17 al 22, Génesis 14, verso 17 al 22, salmo 78 verso 35 salmo 78 verso 35 salmo 78 verso 35 daniel 4 34 daniel 4 34 y hechos 16 17 hechos 16 verso 17 nosotros vamos a estar dando lectura del salmo 78 verso 35 salmo 78 verso 35 referente al el hoy al dios altísimo y se acordarán que dios era un refugio el dios altísimo su redentor ahí claramente ahí está cuando hablamos del comentario de melquisedec el rey de salen jerú salen jerú salen divide jerú salen y el sacerdote del dios altísimo se refirió en dos oportunidades a dios como el el john cuando bendijo abraham usted ha escuchado que yo uso mucho el el ojín y a lo mejor usted ha escuchado es muy conocido el ojín su significado es creador el creador génesis ese es el código que va a estar usando génesis capítulo 1 bendito dios entonces cuando hablamos del ojín su significado es el creador todo poderoso la aplicación dios es el creador todo poderoso del universo el santo bendito sea rey del universo por eso cuando oramos también usamos el santo bendito sea rey del universo dios conoce todo crea todas las cosas y están todas partes en todo el mundo ni siento ni presente salmo 91 en plural el el ojín génesis 1 verso 1 al 3 deuteronomio capítulo 10 verso 17 salmo 68 completo y marco 13 19 vamos a dar lectura a génesis capítulo 1 en el principio creó el ojín los cielos y la tierra la tierra estaba desordenada vacía las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de dios se movía sobre la faz de la agua ahí vemos el ojín creador en el principio vamos al comentario cuando asociamos a dios en la relación de su creación algunos utilizan la palabra el ojín como prueba de la trinidad que aunque la palabra trinidad no aparece en la sagrada escritura sabemos padre hijo y espíritu santo génesis 1 26 génesis 1 26 porque la palabra trinidad no aparece pero viene de 3 para que pueda entender génesis 1 verso 26 y aunque no aparece es como decir la palabra rato no aparece pero la palabra es arrebatamiento tomar de golpe al paso génesis 1 26 entonces dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señores los peces del mar las aves los cielos las bestias y toda la tierra y todo animal se ha arrastrado sobre la tierra que dijo hagamos hagamos plural padre hijo espíritu santo padre hijo espíritu santo ahí salmo 82 puedes aplicar los 6 y 7 juan 10 34 cuando hablamos de la palabra el olán el olán que significa el dios eterno la aplicación el es el principio el fin que lleva a cabo su propósito a través de las edades de la fuerza al fatigado génesis vamos a aplicar los versículos génesis en el olán génesis vamos a aplicar ahí génesis 21 verso 33 lo demás yo se los doy usted lo busca génesis 23 21 33 génesis 21 33 el olán génesis 21 33 23 y plantó habrá un árbol de tamarisco en vez de va invocó allí el nombre de jehová dios eterno dios eterno el oján el oján el significado es el dios eterno ese es el código te voy a dar lo otro salmo 90 salmo 90 1-2 isaías 40 28 romanos 1-20 isaías 40 28 romanos 1-20 génesis 21 33 salmo 90 1-2 vamos al comentario jesucristo posee los atributos eternos él es el mismo ayer hoy y para siempre como dice hebreo capítulo 13 verso 8 él obtuvo para nosotros la redención eterna como dice hebreo 9-12 usted ha escuchado el roi el roi el significado de el roi no el roe muy diferente el roi con y el roi significado el dios que me ve el dios que me ve el dios que me ve nuestra vida no hay quien se escape de la presencia del señor la referencia bíblica salmo 139 verso 7 al 12 y génesis capítulo 16 verso 11 14 salmo 139 de 7 al 12 y génesis 11 génesis 16 perdón génesis 16 11 al 14 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 ese lo voy a dejar para que usted lo busque el comentario que vamos a referente al roi que significado el dios que me ve agar llamó al señor con este nombre junto al pozo de agua se acuerda a la historia en el desierto dios conoce todos nuestros pensamientos y sentimientos jesús conocía los pensamientos de aquellos que rodeaban los que demostraban que el ese roi mateo 22 18 mateo 22 18 mateo 26 verso 31 al 34 mateo 26 verso 31 al 34 lucas 5 21 al 24 cuando hablamos del chaday el chaday el chaday significado el todo suficiente el todo suficiente el dios poderoso el todo suficiente el dios de las montañas el dios todopoderoso y el dios de las montañas el dios de las montañas el dios poderoso el dios de las alturas esta aplicación él es la fuente inagotable él es la fuente inagotable de toda bendición dios es todopoderoso nuestros problemas no son demasiado grandes como para el dios no pueda manejar entonces está atravesando un problema difícil invoca al chaday que significa el dios todo suficiente el dios de la montaña el dios todopoderoso la referencia bíblica que son los códigos bíblicos que te voy a dar génesis 17 1 al 3 génesis 17 1 al 3 génesis 48 3 génesis 48 3 génesis 49 25 génesis 49 25 génesis 35 11 génesis 35 11 salmo 92 salmo 92 salmo 92 así que vamos a dar lectura al salmo 90 verso 2 salmo 90 verso 2 antes que naciese de los montes formase la tierra el mundo desde el siglo hasta los siglos tú eres el chaday el chaday el todopoderoso el dios de las montañas el todo suficiente y vuelvo te doy la referencia leímos salmo 92 génesis 17 1 verso 1 al 3 génesis 48 3 puedes aplicarlo génesis 49 25 génesis 35 11 vamos al comentario los eruditos sugieren que el chaday se refiere el poder de dios manifestado en su juicio otros dicen el chaday el dios de la montaña y otros se refieren al chaday cuando se confirma el pacto de abraham esto es un punto muy importante que debes anotar los eruditos sugieren que el chaday se refiere al poder de dios uno de los significados poder de dios poder poder de dios manifestación en su juicio chaday dios de las montañas dios que se refiere a sí mismo el chaday el todopoderoso cuando se confirma el pacto con abraham este nombre usted lo ha conocido muchas veces emmanuel emmanuel que significa el dios con nosotros dios con nosotros y también yo soy dios con nosotros te sientes sola te sientes solo estás triste eres viuda eres viudo el hijo se casó se fue de viaje vas a invocar el manuel dios con nosotros dios con nosotros y que amas alaba que amas a emmanuel los llamas por su nombre dios con nosotros jesús es dios entre nosotros no estamos solos el habita corporalmente en total plenitud de su deidad isaías 7 14 isaías 7 14 isaías capítulo 8 verso 8 al 10 isaías 8 verso 8 al 10 y mateo 1 23 vamos a dar lectura mateo 1 23 y que acabamos de hablar de emmanuel que dios con nosotros mateos 1 23 escuchen es a que una virgen concederá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre emmanuel que emmanuel significa dios con nosotros dios con nosotros dios con nosotros sabemos que yeshua nació en la fiesta fiesta solemne de tabernáculo fiesta de cabaña fiesta de sucot en el invierno lo que celebra bíblicamente en el nuevo pacto en el evangelio de juan en la fiesta de janucá fiesta de luces fiesta de dedicación donde se recuerda una fiesta menor solemne menor donde el pueblo de israel estaba en cautiverio y el milagro que ocurrió de los aceites todo es una historia maravillosa ahí es muy importante para que aprendas a aplicar emmanuel dios con nosotros los versículos isaías 7 14 isaías capítulo 8 verso 8 al 10 mateos 1 23 vamos al comentario que vamos a que anotes este nombre indica que jesús es más que un hombre él también es dios jesús vino 100% hombre 100% divino 100% dios isaías dijo que el niño que iba a nacer de la virgen sería llamado emmanuel en ese momento verdad ella era virgen mire a maria la madre de jesús luego tuvo luego tuvo su familia jesús tuvo hermano y todo eso no se quedó virgen tuvo tuvo contacto sexual cuando la mujer no tiene contacto sexual se le dice virgen pero cuando ya tiene su esposo y se llega a una relación sexual ahí ahí ya no es virgen usted sabe eso usted es dama usted era señorita pero cuando tuvo intimidad ahí dejó de ser virgen eso es todo no es nada complicado todo es fácil bendito dios vamos a seguir con el comentario él también es dios isaías dijo que el niño que iba a nacer de la virgen sería llamado emmanuel isaías 17 14 isaías 7 14 isaías 7 14 isaías 7 14 isaías 9 3 el resplandor de la gloria de dios la representación exacta de su naturaleza como dice hebreos 1 3 cuando hablamos del nombre de jehová significa yo soy yo soy yo soy él es auto existente yo soy aplicación dios nunca cambia sus promesas nunca fallan cuando nosotros somos infieles él es fiel es necesario que le obedezcamos yo soy cuando hablamos de jehová significa yo soy eso 2 eso 2 capítulo 3 verso 14 y vamos a dar lectura a eso 2 capítulo 3 verso 14 estos 2 capítulo 3 verso 14 yo soy el que soy representa la expresión más concentrada de la auto revelación de jehová moisés en el pueblo de la antigua alianza de los patriarcas que revela el nombre en el nuevo acto de la salvación en la esclavitud de egipto yo soy el que soy respondió dios a moisés y esto es lo que tienes que decirle a esto israelita yo soy el que me ha enviado eso fue lo que se le dijo a quien al profeta mucho en hebreo moisés entonces ya vimos que jehová significa yo soy el que es auto existente la aplicación que dios nunca cambia su promesa nunca falla él siempre permanece fiel aunque nosotros desobedezcamos y seamos irreverentes y retornemos a 3 le demos la espalda él sigue siendo fiel esos 2 capítulo 3 14 esos 2 capítulo 6 2 4 esos 2 34 5 7 y salmos 102 completito vamos al comentario y cuando vemos el nombre del yo soy en hebreo en hebreo se utilizan vocales que también se aplican en adonai debido a que los textos judíos antiguos estaba traducido tenían vocales adonai debajo de las consonantes usando la palabra y h v h al hacerlo idóneo el nombre ya jova jova jireh el significado es el señor proveerá el señor proveerá está pasando por falta economías problemas este de alimento de ropa necesitas que dios abre una puerta vas a invocar vas a invocar a ya we jireh y como quieres un comienzo como quieres una puerta puedes usar la esencia de almendra como que te he enseñado ahí tienes dos códigos significado dos aplicaciones entonces jova jireh el significado es el señor que proveerá no he visto junto desamparado ni su simiente que mendigue pan así como dios proveyó un carnero como el sustituto y saa el proveyó a su hijo como el sacrificio definitivo dios suplirá todas nuestras necesidades y es necesario las referencias bíblicas génesis 22 13 génesis 22 13 génesis 22 13 ese le vamos a dar lectura y los otros ¿verdad? te lo dejo de asignación entonces alzó a Abraham su ojo y miró aquí un carnero en sus espaldas trabado en un salsal por sus cuernos y fue a Abraham y tomó el carnero y le ofreció holocausto en lugar de sus hijos ¿por qué? porque ya we jireh proveyó proveyó fue probada la fe de Abraham Abraham estuvo dispuesto pero ya we jireh proveyó ya we jireh proveyó hermoso y esto es muy profundo porque se dice que este cuerno del carnero ese es el cuerno que se ve también que el señor aleluya este referente cuando habla de sobre simbólicamente de la provisión del señor bendito bendito dios aleluya que dicen que es el mismo chofar que se va a tocar este cuerno de carnero en la gran trompeta gran trompetazo ok seguimos en ya we jireh el señor proveerá esa es la aplicación como sustituto vimos que proveyó para sustituir a Isa un cordero que ya hemos hablado entonces las referencias que usted va a dar lectura nosotros dimos lectura génesis 22 13 usted puede leer génesis 22 13 y añade el 14 puede leer el salmo 23 completo marcos 10 45 y romano 8 2 entonces cuando hablamos de jehová jireh abraham llamó el señor proveerá al sitio donde dios le proveyó un carnero para que lo sacrificara en lugar de su hija jesús dijo que él era el pan de vida y que todo el que fuera a él hallaría provisión juan capítulo 6 verso 35 jesús dijo yo soy el pan de vida cuando hablamos jehová mecadesh jehová mecadesh qué significa jehová mecadesh el señor que santifica dios aparte un pueblo escogido santo cadosh para dios real sacerdocio pueblo adquirido pueblo propio limpia nuestros pecados y nos ayuda a madurar eso 2 31 12 eso 2 31 12 no te preocupes si no lo sabes escribir te lo voy a poner en la comunidad eso 2 31 12 habló además jehová mecadesh diciendo tú hablarás a los hijos de israel es cierto vosotros guardaréis mis días de reposo porque señal entre tú y vosotros vuestras generaciones para que sepas que yo soy jehová el que santifico jehová mecadesh el significado el señor jehová mecadesh jehová mecadesh significado señor que santifica parte y separa nos limpia de nuestros pecados y nos ayuda a madurar la referencia eso 2 31 12 también puedes aplicar el 3d primera de pedro 1 15 al 16 primera de pedro 1 15 al 16 hebreos 13 12 hebreos 13 12 y primera de tesalonicense primera de tesalonicense capítulo 5 verso 23 y verso 24 primera de tesalonicense capítulo 5 verso 23 al 24 vamos al comentario cuando hablamos sobre ya voy mecadesh nosotros hemos sido apartados hemos sido santos redimidos por la sangre por los méritos de jesús de jesús el mesías porque porque él es nuestro mecadesh por tanto debemos continuar viviendo una vida santa apartada que agrade a dios primera de pedro capítulo 1 verso 3 verso 25 primera de pedro capítulo 1 verso 3 el 25 cuando hablamos de yahweh y obanisi y obanisi significa el señor es mi bandera el señor es mi bandera dios nos da la victoria contra la carne contra el mundo contra el oponente nuestras batallas son batallas de luz contra las tinieblas bien contra el mal eso los 17 verso 15 el 16 eso verso 17 verso 15 el 16 de autonomio capítulo 20 verso 4 de autonomio capítulo 20 verso 4 y puedes aplicar el 3 y el 4 y saía 11 verso 10 al 12 y efesios capítulo 6 verso 10 al 18 referente a la armadura de dios ahí habla del señor es mi bandera vamos a dar lectura aquí en isaías nosotros vamos a dar la referencia de isaía 11 vamos a isaías 11 10 isaías capítulo 11 verso 10 en eso nos vamos aferrar isaías 11 10 es el en la que vamos a dar lectura puedes el anotarlo y lo puedes leer más adelante si no te da tiempo acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de isaí la cual estará puesta por perdón a los pueblos será buscada por la gente y su habitación será gloriosa isaía 11 10 y puedes aplicar hasta el 12 la lectura vamos al comentario cuando hablamos de giovanni si que significa el señor es mi bandera estandarte el señor es mi bandera estandarte se conoce como giovanni si el nombre del altar que edificó moisés después de derrotar a los amalecitas en refidín escuche bien vuelve y te lo repito para que lo anotes se conoce como giovanni si el nombre del altar que edificó moisés después de derrotar a los amalecitas en refidín isaías profetiza la raíz de isaí quien es la raíz de isaí jesús yeshua se levantará como un estandarte para los pueblos isaías capítulo 11 verso 10 eso es lo que tipifica isaías profetizó de la raíz de isaí que es jesús yeshua el amashia isaías 11 10 jehová rafa cuando hablamos de jehová rafa el significado es el señor que sana el señor que sana dios ha provisto a jesucristo la sanidad definitivamente para la enfermedad espiritual física emocionalmente en toda la área y dios puede sanarnos eso los 15 25 27 salmo 103 verso 3 salmo 147 verso 3 y primera de pedro capítulo 2 verso 24 buscando un milagro puedes invocar y oba rafa sanidad y usas otro código los símbolos de los frutos cuál es la sanidad vas a usar manzana verde mire dos símbolos que te llevo el nombre como invocar y el fruto simbólico que vas a usar y el aceite que vas a usar que es otro símbolo la esencia de canela estás aplicando tres cositas el nombre los códigos que te voy a dar la esencia y el fruto perdóneme perdóneme me quedé fuerte está el tiempo están los poros bien fuertes y me tiene todo la garganta grave espero poder terminar este estudio estoy que no puedo hablar me dio una tos los hongos están bien fuertes la frialdad el cambio de clima sale el sol sale frío neblina todo esto afecta claramente cuando nosotros aplicamos el nombre de Jehová de Jehová Rafa mire que te di tres puntos sanidad vas a hacer un ayuno parcial y comes fruto verde manzana verde como estás buscando sanidad que el aceite se usa para la salud la esencia de canela te enseño el fruto te enseño los códigos te menciono el nombre que tienes que invocar Jehová Rafa que significa Jehová las referencias bíblicas que son los códigos que vas a aplicar eso 2 15 25 27 salmo 103 3 salmo 147 3 y primera de pedro 2 24 porque la gente no recibe porque muchas veces no saben pedir y todo lo tienen en la palabra todo esto es la palabra es cosa de estudiar los símbolos porque la palabra tiene cuatro lenguajes hay que histórico simbólico profético y literal Isaías 11 capítulo 10 acontecerá que en aquel tiempo la raíz de Isaías cual estará puesta en perdón a los pueblos será buscada para la gente y sus habitantes será gloriosa que hemos hablado quien es la raíz de Isaías Yeshua Jesús el Mesías que significa Yeshua Jesús salvación eso es lo que significa eso es lo que significa bendito Dios cuando hablamos del comentario que usted va a añadir a Yahweh Rafa Jesús demostró que él era Jehová Rafa el que cura a los enfermos a los ciegos los paralíticos y echa fuera a los demonios estará al pueblo del pecado y la justicia Lucas 5 31 verso 32 nosotros no adoramos a los ángeles pero Dios tiene sus ángeles y nosotros pedimos Abba necesito un ángel para el cuidado para sanidad lo que sea el señor tiene también aquel el malá Rafa Rafael sanidad sanidad pero escuche bien vas a pedirlo al padre en el nombre de Jesús no es que usted dice ángel venga para acá y eso no es así ni se adora a los ángeles ya eso se convierte en idolatría y puede caer en doctrina de demonios se conoce también a Yahweh Rafa que Jesús demostró que echa afuera que demonios y así a milagros y prodigios Lucas capítulo 5 verso 31 al 32 cuando hablamos Jehová Roy significado Yahweh mi Roé el señor es mi pastor el señor protege dirige guía cuida a su pueblo Dios nos cuida tiernamente como un pastor poderoso y paciente usted aplica el salmo 23 verso 1 al 3 Isaías 53 verso 6 Juan capítulo 10 verso 14 el 18 Hebreos 13 20 Apocalipsis 7 17 Salmo 23 1 3 Salmo 23 1 3 Isaías 53 verso 6 Juan capítulo 10 verso 14 el 18 Hebreos 13 20 Apocalipsis 7 17 me perdona se me está yendo la voz pero continuamos así quiero terminarte este estudio el comentario conocido también de Yahweh Rafa Jesús el buen pastor y puso su vida por todas las personas para ahorrarme mi gargantita busque usted los versículos por favor para poder dar este estudio para poder dar este estudio terminar porque si no no terminamos y me quedo sin garganta y quiero terminarlo conocido también como Yahweh Rafa Jesús Yahweh perdón estamos hablando ahora Yahweh Ra Roe Ra también se le conoce que es el buen pastor que puso su vida por todas las personas Rafa el sanador Yahweh Roe nuestro pastor Jehová Yahweh Sebao que significa esto que usted lo ha escuchado en las plegarias en las oraciones que hemos hecho Yahweh Sebao Jehová de los ejércitos porque aplicamos para que el señor envíe su hueste celestial le cumpla siempre su propósito envíe ángeles al cuidado de nosotros la protección el pueblo terrenal sea cubierto primera de Samuel 1.3 primera de Samuel 1.3 primera de Samuel 17.45 primera de Samuel 17.45 salmo 46.7 salmo 46.7 salmo 46.7 malaquías 1.10 al 14 romanos 9.29 Yahweh Sebao romanos 9.29 vuelvo y te lo repito primera de Samuel 1.3 primera de Samuel 17.45 salmo 46.7 malaquías 1.10 al 14 romanos 9.29 cuando estudiamos el comentario conocido como también Yahweh Sebao y Sebao muchas versiones españolas la biblia traduce en Sabao todopoderoso Jesús es el buen pastor y puso su vida por todas las personas Yahweh Sebao se traduce a menudo el señor todopoderoso también se traduce como hueste de ejércitos celestiales el envía su cuidado el envía su protección porque el es Yahweh de guerra Yahweh el que pelea por nosotros Yahweh que envía sus ángeles al cuidado cuando hablamos Yahweh Shalom Yahweh Shalom significado el señor es paz queremos la paz en la casa usted unge su casa con la esencia de rosa mira lo que te estoy aplicando aprovecha estos códigos la esencia de rosa rosa de Shalom si usted tiene rosa de Shalom pues unge su casa con la rosa de Shalom ahí pide la Shalom que vas a usar alabanzas que invoquen la presencia del Espíritu Santo porque tú vas a invitar y entrará rey de gloria invita la Shalom quiero la Shalom en mi casa y vas a usar estos versículos Yahweh Shalom el significado el señor de paz y busca versículos ahí rápidamente que te lleven y conozca los códigos que te lleven a lo que entender lo que significa y la paz mis pasos dejo mis pasos doy no como el mundo la da yo la doy invoca la paz la armonía en el hogar pero hay que quitar el anatema hay gente que tiene calaveras culebras serpientes las paredes cosas símbolos que nada tiene que ver con lo de Dios idolatría estatuas imágenes estampillas rosarios todos los que invoquen todos todos los que invoquen a Dioses como hablamos ahorita con D minúscula y no al Dios de la Biblia que el Dios de la Biblia es el Dios de Israel y usted no ve el pueblo judío ni con rosario ni con amuleto ni con estatua ahí te das cuenta que no es el Dios de Israel bendito Dios y no solamente esto muchas personas que también tienen estatua de otros ídolos que no es nada tiene que ver con Dios mucha idolatría de diferentes religiones en la oscuridad y todo cuando invocamos la chalón la armonía en la casa números capítulo 6 22 27 números capítulo 6 verso 22 al 27 jueces capítulo 6 22 al 24 jueces capítulo 6 22 al 24 Isaías 9 6 Isaías 9 6 Hebreos 13 20 Hebreos 13 20 muy importante entender el comentario de la chalón cuando hablamos del chalón y nos recuerda al altar que Gedeón Gedeón escuche bien anote el comentario Gedeón edificó en Ofra como recordatorio del mensaje el Dios de paz Jehová Shalom paz a ti Isaías dice que el Mesías también será conocido como príncipe de paz nuestro Jehová Shalom Isaías capítulo 9 verso 6 este está precioso cuando hablamos de Jehová Shama Jehová Shama el significado esto presente el Señor es mi compañero es una aplicación la presencia del Señor no está limitada a circunstancias tabernáculos a templos a asambleas sino accesible para todos los que aman y obedecen Ezequiel capítulo 48 verso 35 Ezequiel capítulo 48 verso 35 Salmo 46 Salmo 46 completo Mateo 28 20 Mateo 28 20 Apocalipsis capítulo 21 completito el comentario anote Yagüez Yagüez Sama Dios se reveló al profeta Ezequiel en el nombre de la Nueva Jerusalén será el Señor que está presente el Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu divino Rua Jehová este es un poquito difícil pero yo te lo voy como te lo digo te lo voy a poner en la comunidad Jehová Tess Dikenu significa el Señor es nuestra justicia Jesús es el Rey que vendrá del linaje de David quien nos imparte su justicia las referencias bíblicas Jeremías 23 versos 5 y 6 Jeremías 23 versos 5 y 6 Jeremías 33 versos 16 Jeremías 33 versos 16 Ezequiel capítulo 36 versos 26 al 27 Ezequiel capítulo 36 versos 26 y 27 y segunda de Corintios capítulo 5 21 cuando vamos al comentario se conoce como Yahweh Siquedun todas las personas pecan y están que destituidas de la gloria de Dios pero gratuitamente nos hace justificado justo por medio de la fe en Jesucristo Romanos capítulo 3 verso 22 verso 23 gente que dice que ellos no pecan pero yo los respeto porque esa es su opinión todos los días tenemos que venir con corazón con Cristo humillado en arrepentimiento como dice el Salmo 51 y usar la esencia del aceite del hisopo creenme un corazón limpio cuando usamos el aceite de mirra que también lo puedes aplicar es muerte al yo muerte al yo mire todo lo que te he dado de símbolos estás usándote moviendo en símbolos bíblicos nada tiene que ver con brujería nada tiene que ver con ocultismo todo está en la palabra de Dios te toca estudiar y conocer lo que dice la palabra por eso te estoy dando todos los códigos todas las herramientas para que puedas entender bendito Dios alabanzas al cordero gloria el que vive para siempre gloria el que vive para siempre seguimos entonces cuando hablamos sobre chap que significa yo soy yo soy auto existente yo soy el león de la tribu de judá Dios nunca cambia sus promesas nunca fallan nosotros somos infieles él permanece fiel ahí se aplica Isaías 26 4 Salmo 46 1 y eso 2 3 14 y eso 2 15 2 cuando hablamos de ya yo soy yo soy eso 2 3 14 eso 2 15 2 Salmo 46 1 Salmo 68 4 Isaías 26 4 vamos al comentario cuando hablamos de esta palabra de yo soy el gran yo soy se utiliza a menudo en una combinación de nombres como también en alabanza aleluya alabanzas a Yahweh a ya al yo soy al señor Elías quiere decir Dios es el ya el yo soy el señor y Josué significa ya el señor es mi salvación vuelvo y te repito la forma abreviada del nombre santo del señor se utiliza a menudo a combinación con otros nombres frases aleluya significa la alabanza ya el yo soy Elías quiere decir Dios es el yo soy el señor y lo que significa Josué significa ya el señor es mi salvación cuando hablamos de este significado del yo soy que es auto existente la aplicación Dios nunca cambia su promesa nunca falla cuando nosotros somos infieles él es fiel la referencia bíblica que es el código el versículo bíblico texto como usted le conozca de acuerdo a su país eso dos capítulo tres verso catorce Malaquías capítulo tres verso seis vamos al comentario para que usted anote el nombre de Dios revelado a Moisés también se le denomina apunte esto que le va a ser muy importante el nombre del Dios revelado a Moisés el nombre que se le dio el profeta Moisés Moisés también se le denomina en el tetagrama cuatro letras que aparece alrededor anote esto aparece en el tetagrama cuatro letras aparece alrededor de seis mil ochocientas veces en las versiones españolas de la Biblia que traduce Jehová Señor en este último caso se convirtió en práctica común que los judíos dijeran Señor en este último caso se convirtió esta práctica en los judíos Adonai en vez de pronunciar el nombre santo no te preocupes si no pudiste escribirlo yo te lo voy a poner escrito el estudio para que lo puedas también ven en la comunidad si ves que es difícil tú dices yo no me entra este estudio se me hace difícil escribir los significados no te preocupes así que en la comunidad te lo voy a pasar Dios te bendiga Dios te guarde esto es el estudio de los símbolos símbolos muy importante símbolos de la Biblia de los nombres del Señor que quiero que aprendas a conocer los símbolos los títulos y que aprendas a cómo vas a golpear cómo vas a moverte en en esto de de lo que es referente a entenderlo el significado bíblico cómo invocar cómo aprender invocar y vas usar los códigos las esencias el fruto todo lo que necesites gracias Padre en este tiempo bendice a mis hermanos que han escuchado en este estudio gracias porque aunque mi garganta ha estado bien afectada permitiste que lo diera Señor traté de ir rápido Señor porque me encuentro afectada de la garganta pero yo me deposito en tus manos permite que este pueblo reciba permite que este pueblo agarre las bendiciones y que tus promesas sea para con ellos Padre en el nombre de Jesús Amén Amén y aplicamos Yahweh Rafa trae sanidad a mi garganta por los méritos de tus amados en el madero Yeshua que es salvación y su sangre proclamo para que tú te glorifiques en mi salud conforme a tu voluntad hágase sabemos que afecta a toda la atmósfera tú tomas el control de todos los tiempos estamos en tus manos en el nombre de Yeshua Amén Jesús el Mesías Amén 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 gracias Señor Dios te bendiga y Dios te guarde Amén